El Señor es su nombre Dulce, dulce, así es tu amor por mí Cada incomparable es tu poder, que no hay otro igual Otro más que puedo hacer para que el día amara Pero el hombre ha cambiado todo lo que es tuyo Escucha el Señor, la luz es para ti Y cuando te digo, dulce eres tú Escucha el Señor, la luz es para ti Y cuando te digo, dulce eres tú Y cuando te digo, dulce eres tú Dulce, dulce, más que la miel quemada de paz Y la tristeza de más íntima, yo no lo sé Pero el Señor es tu dulce, dulce es para mí Y es la que ya no te da el fruto dentro de mi corazón Escucha el Señor, la luz es para ti Y cuando te digo, dulce eres tú Escucha el Señor, la luz es para ti Y cuando te digo, dulce eres tú Escucha el Señor, la luz es para ti Y cuando te digo, dulce eres tú Escucha el Señor, la luz es para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias al Señor por haber permitido estar en este lugar, gracias a mi hermano de Alberto Baja, es primera vez que estamos por este lado de este capa, vamos a seguir amando el nombre del Señor, nosotros somos del Ministerio Musical, Jire de ahí del estado de Veracruz, por ahí tenemos también mi hermano del estado de Chiapas, mi hermano Víctor de allá del estado de Oaxaca, alabando el nombre del Señor. Vamos a seguir amando el nombre del Señor con otro tema más que tenga por título, hoy estamos de fiesta, porque estamos de fiesta en esta hermosa tarde, amamos el nombre del Señor. Hoy estamos de fiesta en esta hermosa tarde, estamos de fiesta en esta hermosa tarde, nos pedimos a Padre en el nombre del Señor, si, lo que venga a todos, camina a este lugar. ¡Gracias! 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 Tuvimos una campaña y por ahí nos acompañaron los hermanos de Evento Baja Gracias, gracias la verdad por la invitación Es un privilegio estar aquí alabando el nombre del Señor Como les digo, es la primera vez que estamos por este lado de Tecate En este lugar Y es una bendición estar aquí con todos ustedes Alabando el nombre del Señor Es algo muy bonito Le decía a mi hermano de Evento Baja Que es algo que casi nadie quiere hacer Algo que muchas veces no queremos hacerlo Porque es muy pesado y es una gran responsabilidad Estar al frente de estos tipos de eventos Y bendecimos la vida de mis hermanos de Evento Baja Porque ellos han tomado bien hacer este evento Amén Gloria sea al Señor Seguimos alabando el nombre del Señor Como les vamos a estudiarse Elegido del Señor Señor, Señor Jesús Vamos a elegir los años en esta tarde Vamos a elegir la mano Puede ser un elegido Elegido del Señor Si Cristo te dice la mano Gana la mesa la cruz Un profeta o el maquero Elegido del Señor Si Cristo te dice la mano Gana la mesa la cruz Gana la mesa la cruz Elegido 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 El Señor Elegido Elegido Por amor Por amor Puedo ser un elegido Elegido del Señor Si Cristo te dice la mano Gana la mesa la cruz Un profeta o el mensajero Que predique la verdad Que yo lo haga por amor Que yo lo haga por dinero Que lo haga por amistad Y como dice el Elegido 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 Por amor Por amor Por amor Para que te guste Ahorra 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 ¡Ojalá! ¡Ven! ¡En la Santa Cruz de España! ¡A la Baja de la Cruz de España! ¡A la Baja de la Red! ¡Qué suelo! ¡Elegido! 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 ¡El Señor! ¡Elegido! ¡Elegido! ¡Elegido por amor! Y la cruz con la bala de Dios Y la cruz con la bala de Dios Si tú crees que el Señor no está contigo Es porque el Señor te lleva en sus brazos Amén Glorias y al Señor Y esta bala está elegido Amigo fiel, perdón, amigo fiel Amigo fiel, amigo fiel Y esto es para ti Mi Señor Cuando yo le entregué al Señor y Dios Y esto es para ti Me cantaba yo Me servía yo a Dios Con mucha alegría Yo caminaba feliz De la mano de Dios Y nunca tenía A mi lado ya estaba En la arena bella Con su mar de huella Pero el viento pasó Y a mi vida llegó Y nunca llegó Yo no puedo esperar Yo no puedo esperar Yo no puedo esperar Que contigo amaco Si tú eres tú Nunca te agotaré Si una huella de la vida Y una huella de la vida Así la huella de la vida Y eso prueba que tú Y las procesas No te más vi Ni de hecho nadie Porque yo Contigo estaré ¡Vamos! A un hombre entregaré Al señor y Dios Que probé la tranquilidad Y la camiseta mayor Le servía yo a Dios Con mucha alegría Caminaba feliz De la mano de Dios Y nunca te mía A mi lado está Y en la arena bella Un mar de huellas Pero el tiempo pasó Y a mi vida llegó Y no lo he hecho sin prueba ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes pensar? Que contigo no es Si mi hijo eres tú Nunca te dejaré Si una bella no me huele A mi lado está Y no lo he hecho sin prueba Y no lo he hecho sin prueba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No hadas! Y el más pequeño grupo que a mis reyes nacionales A la dama nombre del señor, estoy seguro ¡Más allá! ¡Más allá! No se ha llamado por ahí que nos hagan las sellas Y ya nos seguimos y nos vamos y nos quedamos Con esto me dice Jehová Jehová es mi pastor Y nada, nada, me faltará ¡Más allá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.